Un saludo a la gente buena en Cerebro en los Deportes. Oye, como hay noticias. Noticias por todas partes. Lo del Canelo, Ichi Suzuki que regresa a Seattle. En fin, tantas cosas pasando. Pero quiero hablar del regreso de Julie Gurriel a los Astros de Houston. Este es un regreso entre comillas, por supuesto. Pero qué bueno verlo ya con el uniforme del equipo. Estuvo entrenando ligeramente. Porque todavía no pude hacer nada con la mano. Y bueno, mínimo seis semanas para que él empiece a hacer las actividades de béisbol ya a full. Yo me imagino que en, no sé, en unas ocho semanas lo veríamos ya jugando con el equipo de los Astros de Houston. Que este año van a defender su corona de la Serie Mundial ganada el año pasado ante los Dodgers de Los Ángeles. Recordemos que Gurriel se operó el miércoles pasado. El lunes anterior, él debió jugar contra los Marlins. Pero fue sacado de la alineación debido a las molestias en la mano. Le hicieron las pruebas. Se determinó que tenía un hueso. Un hueso que generalmente se llama el Hamate. El Hamato se llama en español el Hamate. Es un hueso que no tiene ningún tipo de función ninguna. Pero cuando este hueso se sale del lugar, lo mejor que hay que hacer es sacarlo. Porque no aporta nada, porque da mucho dolor. Y esto, si ustedes recordarán, le pasó también a Giancarlo Stanton. Le pasó en junio a Stanton y no regresó más para el resto de la temporada. Claro, es distinto. Stanton estaba en una temporada donde no había nada que buscar, no había nada que conseguir. Y por eso el equipo determinó que era mejor que Stanton terminara el resto de la temporada tranquilo, entrenándose, pero sin muchas complicaciones. No es el caso de Gurriel, porque saben lo importante que es para los campeones de la serie mundial. Y yo creo que entonces sí, vamos a ver a Gurriel dentro de esas ocho semanas, diría yo. Incluso si el equipo no está muy apurado, quién sabe si para el momento del juego de las estrellas, en julio, veamos a Gurriel ya vistiendo el uniforme y defendiendo la inicial. Es increíble que este año AJ Hinch, el manager de los Astros, había incluso dicho que quería ver a Gurriel jugando la tercera base, la segunda base, hasta el campo corto. Así que la responsabilidad para el cubano se va a incrementar, o se va a incrementar mucho más en la temporada. Hay que ver cómo regresa él. Primero que tome el bate en las manos, que haga los suines, que no tenga molestia y que regrese sin problemas. El año pasado él fue mucho, 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 mucho para el equipo de los Astros. Como primera base, batió cerca de 300, batió muchos honrones, batió, impulsó más de 70 carreras. Yo creo que hizo una cosa increíble Gurriel con los Astros de Houston y esperamos que este año, cuando se incorpore, vuelva a ser lo mismo. Como les decía también, Ichiro Suzuki está muy cerca de, firmaron un año, y me imagino que será el último para Suzuki. Suzuki, es un hombre que va caminando derechito al salón de la fama. Hay que recordar que Suzuki tuvo sus 10 primeras temporadas con 200 o más hits increíbles, y que tiene el récord de más hits en una temporada en las grandes ligas. Esto es lo que está pasando por el momento. Los dejo, sigan en Cerebro los Deportes, porque vengo con mucho más, pero con mucho, mucho más. Los quiero mucho, lo más grande con lo más grande.